Récord. Ya. Ok. Bueno, entonces, buenos días a todos. La reunión de hoy es el AZ de una renta. Las cosas que tengo que tener claro, las cosas que tengo que tener pendiente y de las que soy responsable. Entonces, vamos a hablar primero de cómo precalificar un tenant. Bien, miren, lo que yo les voy a explicar aquí es el de cómo Giovanni Hernández ha hecho muchas, muchas, muchas rentas. No quiero decir cientos porque no quiero sonar egocéntrico, pero he hecho muchísimas rentas, muchísimas rentas. La forma en que yo trabajo puede que no funcione para todo el mundo, porque cada uno tiene una personalidad diferente, ¿cierto? Pero por lo menos los puntos que yo voy a tocar sí deben de convertirse en la columna vertebral de su proceso de cómo precalificar a un inquilino, a un posible tenant, ¿ok? Yo les voy a dar esos puntos, esos puntos cardinales y ya cada uno los acomoda a su personalidad, porque el éxito de esto es uno sentirse cómodo hablando con el cliente, ya sea por teléfono, ya sea en persona o en fin, pero lo importante es uno sentirse cómodo, ¿listo? Entonces, bueno, primero, cuando un cliente me llama, bueno, buenos días, Giovanni Hernández, Fortex, esa parte no la voy a hablar, voy a hablar es de cuando ya hago la introducción con el cliente y empiezo preguntándole dónde quiere la propiedad la persona. Don Pepito, ¿dónde quiere usted la propiedad? Ah, yo la quiero en Miami. No, eso no me sirve. Yo la quiero en Kendall. No, eso no me sirve. Yo la quiero en el Doral. No, eso no me sirve. El 80% del éxito de un cierre de negocios, ya sea una renta, ya sea una venta, está en el descubrir a tu cliente. El 80% del esfuerzo debe de estar orientado a descubrir al cliente. Y solamente un 20% del esfuerzo debe de estar enfocado en aprender cómo llenar el contrato y en cerrar la negociación. Pero si yo no invierto tiempo y esfuerzo en entender lo que mi cliente necesita, realmente mi porcentaje de efectividad va a ser muy bajito y pues no estamos como en el negocio de perder clientes. Estamos en el negocio de convertir clientes en negocios efectivos. ¿Estamos? Ok, entonces, ¿dónde quiere la propiedad? El cliente normalmente le dice a uno, no, en el Southwest. O no, yo la quiero en el Doral. O yo la quiero en el Downtown. No, ustedes, que son los profesionales, tienen que decirle, ok, perfecto, usted la quiere en el Southwest. Dígame, ¿de qué calle a qué calle y de qué avenida a qué avenida? Y ustedes van tomando nota de eso. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque eso, cuando uno le hace preguntas que obligan al interlocutor a pensar la respuesta, yo empiezo a tener control de esa conversación. Pero si yo simplemente me limito a ser el receptor de lo que la persona está hablando o pidiendo, ¿quién tiene el control? La otra persona. Entonces, yo tengo que hacer, yo tengo que aguantar a la persona haciéndole preguntas que me permitan empezar a tomar control de la conversación y al mismo tiempo me empiecen a dar información real de lo que el cliente puede necesitar. Entonces, ¿dónde quiere la propiedad? No se limiten a simplemente el Southwest o Kendall, sino que trabajen siempre. Sean fieles a su proceso. ¿De qué calle a qué calle? ¿De qué avenida a qué avenida? Ah, es que yo no conozco mucho. Ok, a ver, si usted me está diciendo en Kendall, desde Kendall Drive hasta Sunset o desde la 8 a la 120. Si el cliente no me sabe decir, yo le ayudo a ver si me entiende un poquito para que me dé unos parámetros mejores. Porque de esa forma yo voy a poder también ser mucho más efectivo a la hora de buscar. Entonces, ahí está. ¿Dónde quiere la propiedad? Ok. ¿Cuándo necesita cambiarse de casa? Esa es una pregunta que en lo personal la considero casi que la más importante de todas. ¿Por qué? Porque nosotros como realtors o allá afuera el realtor no he entrenado, habla mucho del cliente Lolo. Utiliza mucho esa palabra coloquialmente, el cliente Lolo. Que te pone a buscar y después sale con que no, con que se tiene que pasar después o en fin. No hay clientes lolos. Todos los clientes tienen un tiempo para pasarse y todas esas cosas. El Lolo soy yo, yo como realtor, que no le hago las preguntas al cliente que yo necesito hacer para yo poder tener identificado el perfil de mi cliente. No es lo mismo que el cliente me diga a mí, me tengo que pasar en 15 días, a que me diga a mí, me tengo que pasar en dos meses. O que me diga a mí que me tengo que pasar en un mes. O sea, ojo con esto. No es lo mismo por obvias razones, ¿cierto? El que me diga a mí que se tiene que pasar en dos semanas o la semana que viene, pues a veces le voy a correr más que al que se tiene que pasar en 45 días o 60 días. Estamos, pero hay otras que no son tan obvias razones y es de que un cliente que tenga que pasarse en 15 días, pero me esté pidiendo un townhome o me esté pidiendo una casa en el Doral donde casi todo o todo es con asociación. Pues ya sabemos los problemas que hay en las asociaciones, inclusive cuando no hay COVID-19. Entonces, si un cliente tiene que pasarse en 15 días y me dice que tiene que irse para una parte con asociación, yo estoy en la obligación, ojo, con él, pero conmigo mismo, de explicarle qué sucede si buscamos una propiedad en una asociación. Porque probablemente no va a estar lista en dos semanas. Pero al mismo tiempo, si el cliente me dice que se tiene que pasar en 40 días, 30 días, 45 días y quiere vivir en el Doral, pues estamos a tiempo. Y a ese cliente hay que correrle mucho porque tenemos probablemente una semana o dos semanas para mostrarle y encontrarle y entrar en contrato a una propiedad. De manera que tengamos tiempo de meter la aplicación a la asociación y la asociación se demore sus 20 días o 30 días para aprobarlo. Y todo ese tiempo se van a ir fácil, 40 días, 45 días. Entonces, esta pregunta es la que me permite a mí, si yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo, es la que me permite a mí perfilar el cliente y predisponerme positivamente, o sea, ponerme alerta a qué tengo que, o cómo tengo que, qué tanto tengo que trabajar este cliente y qué tan rápido. ¿Ok? Lina María, si tienen alguna pregunta o algo, me vas contando. ¿Listo? A ver, la primera pregunta es, ¿qué porcentaje se debe aplicar, qué porcentaje de tiempo se debe aplicar en descubrir al cliente? ¿El 50, el 70, el 80 o el 20 por ciento? Por favor, respondan sus preguntas. Un minuto, tiene un minuto para responder. ¿Cuánto chat en el Microsoft tiene un minuto? Bueno, entonces, ya saben el tema de, para cuándo necesitan cambiarse de casa. Ok, sigamos. ¿Está bajo contrato de arriendo? Esta pregunta es muy sutil, pero es, pero me sirve para comparar con lo que me acaban de responder. Si el cliente me dice a mí que se tiene que pasar en 15 días, pero está bajo contrato de arrendamiento actualmente, y ese contrato de arrendamiento termina en dos meses, pues entonces me está diciendo mentiras. Los clientes, por naturaleza, no nos quieren hacer daño en la mayoría de las veces, ni nos quieren hacer perder tiempo. Los clientes nos llaman con un sentimiento de angustia muy tenaz de que quieren iniciar el proceso con suficiente tiempo para encontrar la casa de sus sueños, ¿cierto? La mansión que vale 500 dólares, entonces el cliente se agobia mucho y nos llama. Es nuestra responsabilidad aclarar las cosas y poderlas manejar correctamente. Entonces, si el cliente me dice a mí que está bajo contrato, mi pregunta siguiente de esta misma línea es, ¿cuándo termina ese contrato? No, es que el contrato termina en 60 días. Entonces, don Pepito, si usted termina el contrato dentro de 60 días y usted me dice a mí que se quiere pasar en 15 días, o sea que usted está dispuesto a pagar dos meses de renta en dos casas diferentes. Ah, no, 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 ¿cómo así? Me dice, sí, tiene que pensar eso. Entonces, le ayudamos a la gente a entender su situación particular y al mismo tiempo me permiten a mí, perdón, me permiten a mí también entender mejor la situación de mi cliente, ¿ok? Bueno, vamos a la otra. ¿En qué sector trabajan? Ah, usted sí es chismoso, ¿eh? Ser metido. ¿A usted qué le importa? No, sí, sí, sí me importa. Porque yo no quiero ser guía turístico de nadie. Yo no quiero ser el que saque a pasear a la gente, a ver casas porque sí. Entonces, si el cliente a mí me dice, yo trabajo en, no sé, en Miramar y me dice que está buscando una casa en Kendal. A ver, por más que apenas llevemos un par de meses viviendo aquí en Miami, sabemos que el trayecto de Miramar a Kendal en horas de yendo y viniendo con el tráfico le puede tomar a uno mucho más de una hora de trancón. Si no hay ningún accidente. Entonces, son preguntas que me ayudan a mí a descubrir un cliente lolo. Pero yo lo estoy descubriendo. Pero los clientes por sí solos no son lolos. Yo soy el lolo si no hago estas preguntas que me permiten a mí descubrir a mi cliente. Entonces, si trabajan en Miramar y quieren Kendal, yo lo voy a confrontar inmediatamente. Yo le voy a decir, don Pepito, pero si usted vive, si usted está buscando en Kendal, ¿por qué trabaja en Miramar? O sea, le va a quedar demasiado lejos. O no es mejor buscar en Miramar o no es mejor buscar en Hialeah Gardens o no es mejor buscar en Doral o no es mejor buscar en Pembroke Pines. En fin, le ayuda a uno, le ayuda a uno a su cliente y se ayuda a uno mismo a entender si ese es un cliente real o no es un cliente real. Si es un cliente para ya, si es un cliente para dentro de dos semanas o si es un cliente para dentro de un mes o si es un cliente para dentro de dos meses. O sea, no necesariamente el negocio de la renta es inmediato. Hay clientes que se cultivan un poquito. Bueno, ¿alguna pregunta, Lina María? No estoy viendo la pantalla de preguntas, ¿no? Y quiero como irlas respondiendo. Bueno, ¿cuántos carros tienen? Ustedes se van a, se sorprenderán, se quedarían sorprendidos y se morirían de rabia. Ahora, cuando ustedes no hacen esta pregunta, ustedes tienen el cliente que se tiene que pasar mañana o pasado mañana y le muestran y le mandan, entonces le toman todas las notas, hacen todo, le mandan el listado de propiedades, hacen citas, piden citas, que lockbox, que supra, mejor dicho, cuadran todo, se arreglan, se peinan, se maquillan, se ponen bien bonitas o bien elegantes los caballeros. Ellos llegan a la casa, la casa es inmaculada, es una mansión y vale 500 dólares. Y sale el cliente y dice, no, pero miremos otra porque es que aquí no me caben los 10 carros que tengo. O sea, a mí me ha pasado, me pasaba antes de yo hacer la pregunta. Yo ahorita hago la pregunta y si el cliente me miente cuando yo estoy allá en la casa y me sale con una de esas mentiritas, yo lo confronto porque estoy en mi derecho. Y yo, don Pepito, pero usted me dijo a mí que tenía dos carros, ¿cómo me va a decir ahora que tiene cinco? No, lo que pasa es que yo, tú, él, yo tengo uno que uso los domingos, yo tengo otro que uso los sábados, mi esposa tiene con el que va al supermercado. En fin, salen con otras historias, pero por lo menos si el cliente, yo haciendo la pregunta, aumento las posibilidades de que el cliente me diga la verdad y yo poder enrutar o ubicar a ese cliente en una propiedad que de verdad le sirva. ¿Cierto? Entonces, si el cliente me dice que tiene cuatro o cinco carros, yo inmediatamente sé que, por ejemplo, en el Doral, a menos que estemos rentando una casa grande, difícilmente en una unidad cerrada van a permitir cuatro o cinco carros. No, es que difícilmente no, no hay donde parquear cuatro o cinco carros en una unidad cerrada. Entonces, yo estoy en la obligación, vuelve y juega, con el cliente y conmigo mismo de decirle, don Pepito, pero es que usted cuatro o cinco carros no los va a poder parquear en el Doral en una unidad cerrada, a menos que rentemos una casa de tres mil quinientos, cuatro mil dólares, que son un poquito más anchas y donde podamos parquear, parquear los carros. Entonces, pero si yo no hago la pregunta, me invierto una semana mandándole propiedades del Doral o mostrándole propiedades en el Doral y yo estoy ciego de que a ellos les gustan las propiedades, pero no dicen, no escogen ninguna porque ellos internamente están contando dónde parquear los carros y yo no he hecho la pregunta. Entonces, esa pregunta es también demasiado importante. Bueno, ¿tienen mascotas? Miren, a ver, el tema de las mascotas es un tema muy susceptible. Yo sé que hay personas que, o sea, sus mascotas son como sus hijos. Entonces, y también sé que la mayoría de las mascotas, aunque no querramos, dañan propiedades, o sea, muerden los marcos de las paredes, de las puertas, si las propiedades tienen alfombra, muy difícilmente permiten una mascota, en fin, pregunten si tienen mascota y qué tipo de mascota, ¿sí? Para que cuando estemos buscando propiedades y entonces uno le dice al cliente, don Pedro, miren, si yo hago la búsqueda de casas en el Doral de 2,500 dólares, tres cuartos, dos baños, me salen 40 propiedades, pero inmediatamente yo le hago clic a que permitan mascotas, solamente hay cinco propiedades. ¿Qué significa eso, don Pedro? Que de pronto esa cocina que su esposa quiere, perfecta, va a ser un poquito más difícil de encontrar. O ese patio gigante que usted quiere para jugar fútbol con sus 40 amigos va a ser bien difícil de encontrar. O sea, si necesitamos la casa para la mascota, entonces tenemos que estar dispuestos a hacer otras excepciones en el estado de la propiedad o en la distribución de la propiedad y el cliente, o sea, algo empieza a hacerle clic al cliente aquí en la cabeza donde empieza a mermar sus expectativas, de manera que cuando yo le mande esas cuatro o cinco propiedades que están disponibles donde aceptan mascotas, no me va a decir, no, no me gustó ninguna, mándame más. Porque si yo no le hago la claridad a mi cliente, los clientes viven en una burbuja donde creen que, o sea, en todas las esquinas hay 20 casas exactamente como ellos las quieren. Y pues nosotros sabemos que no es así, tanto por presupuesto como por ubicación, como por tamaño, como por todas esas cosas. Entonces, estas preguntas no solo me ayudan a mí a entender a mi cliente, sino que yo de una vez estoy cerrando a mi cliente. Y cuando yo digo cerrando, no es cerrando de salir del cliente, no. No, estoy cerrando a mi cliente en el que yo le estoy haciendo caer en cuenta a mi cliente de que su situación es X o Y y las propiedades van a tener, no es que las propiedades acomoden a él necesariamente, sino que él va a tener que coger su situación y lograr encontrar una propiedad donde él se pueda acomodar. Porque la gente sale a mirar casas con la ilusión de que las propiedades se tienen que acomodar a ellos, a sus necesidades, a sus deseos, a sus gustos y a su bolsillo. Pero no se equivoquen, es completamente al revés. Uno, como el comprador de carro, uno como comprador de casa, uno como inquilino, uno como un comensal en un restaurante, uno como un viajero de un paseo. Es mi bolsillo, es mis capacidades, es mis necesidades, las que se tienen que acomodar a lo que yo quiero comprar o necesito comprar. Pero entonces yo tengo que ayudarle a mi cliente sin regañarlo, sin presionarlo. Yo tengo que ayudarle a que entienda todas esas cosas y esas cosas se las ayudo yo a entender haciendo estas preguntas y de una vez explicando la situación de cada persona. Volvamos a la segunda, ¿cuándo necesita cambiarse de casa? Ah, yo necesito cambiarme de casa, ¿hoy qué es? Hoy es miércoles. Yo necesito cambiarme de casa el sábado, porque el domingo tengo que entregar la propiedad donde estoy y el lunes ya tengo que estar trabajando. Entonces, ah, bueno, perfecto, don Pedro. Entonces, yo lo que voy a hacer es que yo le voy a mandar casas que no estén en asociación, ¿ok? Le voy a mandar lo que hay, bonito, feo, más o menos, en la ubicación que usted más o menos me está diciendo, porque realmente no tenemos tiempo. Tendría que ser, don Pedro, que yo le mande las casas ya mismo, son las 11 de la mañana, usted las mire ya mismo y salgamos a ver propiedades hoy a eso de las 2 o 3 de la tarde para que hoy mismo estemos poniendo oferta, porque el proceso de la negociación de la oferta y todo se nos va a demorar 24 horas o 48 horas. Entonces, usted tiene el tiempo de salir de una vez. Ah, no, pero es que mira, lo que pasa es que yo, que tú, que nosotros. Ah, entonces realmente no tiene que pasarse este viernes. Pero, o sea, miren, el trabajar con los clientes es mucho, en mi perspectiva, es mucho como la relación de pareja. Y cuando digo de pareja, digo es relación de pareja, relación de amigos o relación de padres, o sea, una relación personal, donde a uno, a uno lo empujan hasta donde uno deje. O uno empuja hasta donde a uno lo dejen empujar. Entonces, hago esa analogía, es porque cuando yo estoy con mi cliente, yo no puedo no hacer estas preguntas, yo no puedo no invertir tiempo en descubrir a mi cliente y pretender que después de haber salido, después de haberle mandado correos, después de haberle salido a mostrar propiedades y no haber encontrado nada y que me llame y me diga, no, ya encontré por otro lado, yo no puedo pretender echarle la culpa al cliente. Yo no estoy diciendo que esta metodología es infalible y que si yo la sigo al pie de la letra, nunca me va a fallar. No, claramente falla, o no es que falle, sino que no es infalible. Pero sí aumento la posibilidad de ser eficaz en mi negociación y de no malgastar mi tiempo en clientes que no voy a cerrar porque están diciéndome mentiras, están siendo incoherentes. Las expectativas son demasiado altas y sabemos que no se van a encontrar y van a terminar rentando algo a último minuto que no tenía nada que ver con lo que me estaban supuestamente pidiendo, que eso es lo que pasa también muchas veces. Cuando las personas lo llaman a uno y le dicen, no, yo tengo que pasarme en dos meses. Entonces, como tienen tanto tiempo para pasarse, sus expectativas están más abajito del universo y por encima del firmamento. Pero a medida que esos dos meses se van acabando, ya las expectativas bajan a la estratosfera. Y cuando se va acabando más, ya bajan aquí a las nubes y ya después llegan a tierra. Y terminan buscando, rentando algo que nada que ver. Pero entonces, si yo no hice nada de esas preguntas, yo estuve involucrado emocionalmente y con tiempo en todo ese ejercicio de estar mandándoles, de salir a mirar, y de eso no se trata, de eso no se trata esto. ¿Debo yo de fomentar una salida con mi cliente? Sí, yo no, o sea, esas preguntas que no he terminado todavía, pero esas preguntas no son para yo descartar a los clientes arbitrariamente. Son para yo hacer un perfil de mi cliente y yo saber si lo atiendo ya o lo atiendo mañana o lo atiendo pasado mañana. Pero una vez yo hago como esa preselección, yo le debo a ese cliente atender ya o atender mañana, yo le debo por lo menos una salida, salir a mostrarle. ¿Por qué? Porque es que es ahí donde mi personalidad, donde mi forma de llegarle a la gente, donde mi conocimiento, donde ser uno caluroso con la gente, va a hacer la diferencia con aquellos que o no han salido o llegan a mostrar una propiedad y en vez de caminar del carro a la puerta de la casa, se bajan como flotando, de que están con un ego que no son capaces con él. Y los clientes lo perciben, los clientes lo perciben. Entonces, cuando yo salgo una vez con mi cliente, no solamente me voy a poder vender yo también, sino que voy a poder comparar o voy a poder rectificar las apreciaciones que yo haya podido tener de este cliente cuando estaba hablando por teléfono. ¿Ok? Bueno, continuemos con las preguntas. La casa puede ser... Bueno, hay unas preguntitas por acá. Ok. Bueno, hay unas participaciones. Hablando de los carros, los carros rotulados que no aceptan en las asociaciones. Sí. También importante preguntar la raza de las mascotas y cuánto pesan. Correcto. Dice Adriana también, el detalle está si en la asociación permiten las mascotas, porque a veces el realtor no coloca las condiciones o no está bien informado. Y también dice Roraima que, por ejemplo, Invitation Homes acepta mascotas. Ellos tienen un fía adicional de mensualidad y también un depósito extra por las mascotas. Háblales un poquito de... O no sé si vienen a la presentación más adelante. No, no. Hablemos del tema. El tema de las mascotas es de que, por ejemplo, Invitation Homes tiene un fía adicional por mascota, como un depósito por mascota no reembolsable. Y aparte de eso, tiene un fía mensual por mascota. Creo que es 20 dólares por mascota o algo así. El tema de las mascotas en las asociaciones. Miren, como estamos llenos de latinos, y los latinos no las sabemos todas, entonces, en el sur de la Florida, se encuentra el porcentaje de mascotas de servicio más alto de todo el país. Entonces, vayan eso. Donde hay más mascotas de servicio, de servicio, entre comillas, es en el sur de la Florida. No sé por qué. No alcanzo a dimensionar el por qué. Pero así como los inquilinos, se la saben todas, si tienen un certificado que dice su mascota es de servicio, Recuerden que las asociaciones no están obligados a decir el por qué niegan una aplicación. Una asociación solo está obligada a decir por qué niega una aplicación si el aplicante es un miembro de las Fuerzas Armadas activo. Tienen siete días para responder, y aparte, si niegan la aplicación, están obligados a decir por qué la negaron. Hago esa salvedad porque me ha pasado a mí que hemos hecho aplicaciones y me salen con que un pastor alemán es un perro de servicio, es una mascota de servicio, y puede que hubiese sido verdad. Pero no la negaron en la asociación porque la asociación no permite mascotas de más de 20 libras, supuestamente. Y la persona se enojó muchísimo y me dijo que iba a demandar, que porque eso era, ¿cómo se dice? Discriminación. Discriminación. Y que ella tenía los papeles de que su mascota era de servicio. Pero la verdad es que la asociación simplemente dijo, nos reservamos el derecho de aceptar la aplicación. Y ya. Entonces, eso es bueno saberlo porque, vuelvo y digo, hay que bajar de la nube a los inquilinos creyendo que porque tienen un certificado de que dice que sus mascotas de servicio en todas partes están obligados a aceptarla. Eso no es verdad. Lo que es que ninguna asociación probablemente diga, no aceptamos su aplicación por su mascota. Sino que simplemente dicen, no aceptamos su aplicación y punto. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, Lina María? Bueno, ¿cuál es la diferencia cuando es de servicio o emocionar? No, lo mismo. Soporte emocional o de servicio es lo mismo, pero la misma logística aplica. Por eso les digo, o sea, aquí en la Florida, aquí en el sur de la Florida, no en la Florida, aquí en el sur de la Florida es donde está el porcentaje más alto de mascotas emocionales o de servicio. O sea, le encontramos, los latinos, le encontramos el huequito a la ley y nos estamos aprovechando de eso, pero las asociaciones también son manejadas por latinos que también ya se dieron cuenta de eso y están negando aplicaciones con supuestas mascotas de servicio o emocionales o en fin, pero no están obligados a decir por qué niegan la aplicación. ¿Ok? Pero bueno, no nos quedemos en ese tema. Continúo entonces. la casa puede ser de uno o dos niveles. Preguntarle eso al cliente. Infinidad de veces, infinidad de veces me ha pasado que los inquilinos me dicen no, la casa es para mis dos hijos y para mi esposa y para mí. No sé, algo así. Y resulta que la abuelita, la mamá de alguno de ellos dos o el papá de alguno de ellos dos vive con ellos también o se queda con ellos se queda se queda con ellos muchos muchos días de la semana o en fin. Entonces, necesitan una casa que sea de un solo nivel y yo estoy como loco mandándole lo que me están pidiendo dentro del rango que me están pidiendo y no me doy cuenta que que me están diciendo que no, que no y ellos mismos no me lo verbalizan porque ellos no están entrenados para esas pequeñas sutilezas en las diferentes propiedades que hay. Entonces, uno sigue mandando y mandando y mandando propiedades o sale uno a mostrar propiedades y allá es cuando uno se da cuenta no, Giovanni, mira, la casa está perfecta pero es que la verdad necesito un cuarto en el primer piso porque es que mi mamá no vive con nosotros ella vive en Colombia y viene para acá y se va a quedar con otros seis meses y no puede no puede subir escalas ¿por qué no me dijo eso? Es la respuesta de uno, ¿cierto? O por lo menos eso es lo que uno piensa pero no, la pregunta es ¿por qué yo no pregunté eso primero? Yo soy el responsable, yo soy el profesional, mi gente, ustedes ustedes son los profesionales, ustedes son los que tienen, tienen que saber esto y tienen que manejar estos conceptos, no el cliente, el cliente no es un cliente lolo, yo soy un lolo si no manejo estos conceptos, ¿ok? Bueno, otra pregunta, ¿cuánto tiempo lleva buscando y cuántas propiedades ha visto? A ver, al principio de la conversación el cliente me dijo que necesitaba pasarse el sábado, ¿cierto? ¿se acuerdan? De ese cliente, de don Jorge que necesita pasarse este sábado y hoy es miércoles y entonces yo estoy emocionado porque, wow, o sea, ya una renta fija, tengo casas, he estado usando una propiedad de 3 mil dólares, me voy a ganar una buena comisión, como se debe pasar el día sábado, para el día lunes ya tengo la comisión en el bolsillo o para el día martes ya tengo la comisión en el bolsillo y me puedo ir a hacer cualquier cosa con esa plata y no pregunto cuánto tiempo lleva buscando y cuántas propiedades ha visto. Imagínense si yo hago esa pregunta a mi cliente y mi cliente me dice a mí, yo llevo un mes buscando y he visto por ahí 40 o 50 casas. ¡Oh! Momento, o sea, eso cambia todo inmediatamente. Eso me está diciendo a mí que este señor tiene unas expectativas que si ha visto 50 propiedades, ¿cuáles son los chances de que haya una que no ha visto en el sistema? Eso quiere decir que es tan complicado lo que quiere encontrar, que cuáles son los chances de que encuentre algo inmediatamente en el sistema. Y peor aún, eso quiere decir que está trabajando con otros realtors y que seguramente ha habido algún realtor que le ha gastado una semana o dos semanas de trabajo mostrándole propiedades y si por alguna razón en este instante sale una propiedad nueva al mercado que el otro realtor que entró hasta ayer no la ha visto hoy y yo ¡Ja, ja, ja! Ya aquí fue. Voy y le muestro los chances de que ese cliente me diga a mí ¡Ah, bueno, listo! Muchas gracias. Me muestras más y al otro día ve uno la casa bajo contrato porque el cliente le fue más fiel al que ya había invertido por lo menos dos semanas de trabajo con él y le dijo ¡Mira, me mostraron esta casa con otros realtors pero como yo la llevo trabajando contigo dos semanas yo la quiero hacer contigo! ¡Manda la oferta! Señores y señoras este es el proceso de cómo precalificar a un cliente y hago una salvedad importante cuando yo digo precalificar no es descartar a un cliente ¿Ok? Si un cliente me dice a mí ¡Joani, mira! Llevo un mes buscando pero es que no he tenido tiempo de salir todos los días sino que solamente he salido dos veces y en esas dos veces un realtor me mostró pero yo le dije a él que yo no quería casas de dos pisos y solamente me mostraba casas de dos pisos pero si tú tienes una casa de un solo nivel que me sirva yo la puedo yo la tomo yo le digo o sea es diferente pero si yo no hago las preguntas yo estoy ciego en el proceso y yo no puedo estar ciego en el proceso ¿Ok? Entonces aquí es donde termina la parte de el descubrir a mi cliente en la cual debemos de invertir un 80% de mi tiempo con ese cliente ¿Ok? Una vez ya yo descubrí lo mejor posible a mi cliente viene la segunda fase de este proceso que es cómo hacer una búsqueda en el Matrix ¿Ok? Entonces si ya ya sabemos dónde quiere la propiedad ya tenemos una idea de que es de un cuarto y dos niveles por cierto si ustedes notan no sé si se han dado cuenta aquí no tengo qué precio de qué precio está buscando y de cuántos cuartos o en fin no la puse porque es que eso es lo que todo el mundo pregunta yo asumo que ustedes por lo menos preguntan eso pero por lo menos con el tema del precio no pregunten de qué presupuesto esa no es la pregunta vuelvo y repito no pregunten de qué presupuesto la pregunta correcta es en qué rango de presupuesto se está moviendo usted o sea entre tanto valor y tanto valor no digan no le pregunten a la persona de qué presupuesto porque la persona dice no de dos mil y entonces yo ya no sé si le mando de mil ochocientos o si le mando de dos mil doscientos no lo sé si me dicen no de tres mil wow uno queda como de tres mil wow pero yo no sé si le puedo mandar casas de dos mil setecientos o le puedo mandar casas de tres mil cuatrocientos no lo sé entonces la pregunta correcta es don Pepito cuál es el rango de su presupuesto entre cuánto y cuánto terminen la terminen la oración terminen la frase completa cuál es el rango de su presupuesto entre qué valor y qué valor para que la persona entienda que la respuesta no es un número cerrado sino precisamente eso un rango de presupuesto ok y bueno y lo de los cuartos tres cuartos dos baños o cinco cuartos tres baños o en fin pues por eso no lo coloqué porque es como lo que siempre siempre preguntamos entonces cómo hacer la búsqueda en en Matrix ok bueno entonces aquí voy a voy a salirme un segundo para poder pausita mientras pases eso va un segundo quiz ok aquí qué preguntas no debo tener en cuenta para precarificar un cliente cuando necesita cambiarse de casa dónde quiere la propiedad en qué sector trabajan a cuál iglesia asiste con su familia cuántos carros tienen está trabajando con otro río el tor rango de presupuesto o sea la pregunta es cuál de estas preguntas es la que no me interesa saber esa es esa es la pregunta Lina María correcto ok bueno voy a pagar el polling en la encuesta y voy a mostrarles la la pregunta anterior mientras tú vas buscándolo de Matrix no yo ya soy listo también muestra tú la la de ahorita mira voy a compartir los resultados de la primer pregunta era qué porcentaje como en tiempo debe aplicarse para descubrir al cliente estás viendo sí correcto o sea que el 80% de ustedes perdón el 87% de ustedes respondieron que el 80% del tiempo es el que uno tiene que invertir en descubrir al cliente esa es la respuesta correcta uno debe de invertir el 80% de mi esfuerzo el 80% de mi tiempo con mi cliente debe de ser invertido en descubrir al cliente no en otras cosas diferentes a esas bueno qué bien el 87% de ustedes lo respondieron correctamente felicitaciones bueno vamos a continuar entonces vamos a continuar entonces aquí con ahí están viendo mi pantalla no sé sí estamos viendo Matrix están viendo Matrix ok listo perfecto entonces voy a hacer una búsqueda voy a hacer una búsqueda desde cero no porque acabé de colgar acabé de colgar con mi cliente esta clase no es para yo explicarles cómo se hace cómo se guarda una solicitud una búsqueda o en fin sino cómo yo hago la búsqueda en base a la información que el cliente ya me había dado entonces me voy a propiedades de renta coloco el rango de 2500 a 2800 dólares tres cuartos más y dos baños más dos baños más ya no coloco absolutamente nada más métanse en esto aquí no coloquen nada más entre más filtros le coloquen ustedes a su a su search a su búsqueda más menos propiedades van a poder ver ok entonces de pronto si si saben que es en Miami pueden pueden colocar aquí Miami-Dade o si saben que la propiedad es en Broward o en fin pues le colocan Broward County pero o sea yo ni siquiera coloco eso yo solamente coloco el rango de precio cuántos cuartos y cuántos baños y le coloco el más en ambas partes para que porque hay propiedades que están listadas como de cuatro cuartos y están en el rango de precio o tienen tres cuartos y tres baños y están en el mismo rango de precio entonces me sirven también entonces le hago esta parte de rango de precio baños cuartos y baños y ya y le hago aquí abajo le coloco unfurnished eso es lo único que yo hago le coloco aquí unfurnished miren si ustedes notan aquí coloca hay un número que dice 746 propiedades están en ese rango de precio y de cuartos y baños pero una vez le preselecciono aquí unfurnished ya bajo a 569 y listo no hago no hago absolutamente nada más ahí aquí ya le hago results me voy a resultados y pues obviamente 569 propiedades eso es demasiado obviamente cierto pero me voy a mapa y eso es en vivo y en directo así es como yo hago la búsqueda abro el mapa y recuerden que yo le había preguntado al cliente que donde quería la propiedad entre qué calle y qué calle y qué avenida y qué avenida entonces digamos que el cliente me dijo a mí que quería la casa entre la 8 entonces yo me voy a ir aquí a polígono este polígono aquí que voy a poner aquí en amarillito entre la 8 marco la línea de la 8 y me vengo él me dijo que hasta hasta la 120 entonces no sé más o menos aquí 120 y hasta el turnpike y entonces bajo aquí hasta el turnpike y cierro el cuadrado o el rectángulo o el shape que termine quedando y ya me quedaron entonces 27 unidades miren qué sucede y les voy a ampliar aquí un poquito esto el de por qué la única no es que sea la única forma uno puede buscar propiedades por zip codes por barrios por shape por radio hay varias formas de buscar propiedades pero miren cuando ustedes trabajan con con la búsqueda así como les estoy mostrando yo muchas veces los clientes le dicen a uno que yo lo quiero en el zip code tal miren yo les muestro yo les muestro aquí por zip code ok les voy a mostrar un ejercicio aquí miren por ejemplo esta parte un cliente me dice a mí Giovanni yo solamente yo solamente quiero propiedades en el zip code 33185 que es este zip code de aquí que es bastante grande pero bueno pero miren que al frente al cruzar la calle hay también cuatro propiedades más si yo le hago caso a mi cliente y yo solamente digito el zip code 33185 estas propiedades que están aquí no las voy a ver y que diferencia hace el de que el cliente quiera el 33185 o el 33193 si están a dos cuadras de diferencia realmente no hace ninguna diferencia geográficamente hablando que pudiese hacer una diferencia en las escuelas que le toquen pero las escuelas no son necesariamente por zip codes sino que tienen unos boundaries diferentes ok pero para no hacer muy extensa la clase en ese sentido por eso yo utilizo el polígono y no utilizo la búsqueda por zip codes porque me permite a mí mostrarle o encontrar más propiedades en ese rango de sector que el cliente me pidió entonces ya hice esa búsqueda seleccioné las propiedades señora me gustaría que volvieras a hacer esa búsqueda nuevamente otra vez con el polígono y otra vez que les muestres los layers que acabaste de hacer porque mucha gente no conoce esa opción y no aplican lo de los zip codes entonces como para que lo visualicen otra vez ok vuelve y juega entonces el cliente me dice a mí que quiere entre la calle 8 y la 120 de Kendall entre el Turnpike y Chrome Avenue por dar un ejemplo me voy a ir aquí donde está el polígono o sea yo puedo hacer como les dije hay otras formas de hacerlo pero yo trabajo con el polígono le hago click al polígono y me paro en el aquí en el en el mapa le hago click aquí y suelto el mouse y me vengo hasta donde yo quiero hacer la el otro punto cardinal y después muevo el mouse hasta donde yo quiero hacer el otro punto cardinal y le hago click bajo hasta donde yo quiero hacer el otro punto cardinal le hago click y me devuelvo a mi punto de origen y le hago click y ahí cierro el el la zona donde el cliente me dijo que le podría servir entonces cuando ustedes hacen aquí click en este en este botoncito que dice layers tengo que tengo que hacerlo aquí más grande para que salgan los layers tengo que ampliar el mapa entonces una vez amplié el mapa un poquito una vez amplié el mapa un poquito yo pudiese seleccionar el 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 cómo dividir el mapa yo lo puedo dividir por zip code o lo puedo mira que ahí también están las escuelas que muchas veces preguntan cómo cómo buscar por escuelas no no para que te distingas mucho pero esa parte también es muy importante bueno entonces por ejemplo el el cliente me dice no Johan es que mira yo necesito estar dentro de la escuela dentro de la escuela ventry elementary school entonces esta esta escuela esta escuela quitemos el el quitemos el layer del zip no no tiene el zip code voy a poner el layer del zip code también miren a ver si alcanzo a mostrarles aquí miren que este esta escuela de 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 etel kroger beckham elementary school no solamente está en el 33191 33193 sino que aquí también pertenece al 33183 y aquí pertenece al 33175 por eso el el tema de las escuelas o el tema de los zip codes hay que manejarlo ya más individualizado y en términos generales es mejor manejar simplemente la parte de el polígono para que eh yo pueda mostrarle la mayor cantidad de propiedades posible a mi cliente bueno entonces le hago ya hice la búsqueda hice el mapa son las 11 y cuarto ok necesito apurarme con esto hice el mapa y voy a resultados ok esto hace la gran diferencia después de yo haber hecho la búsqueda en el mapa es tener el display correcto cuando yo digo el display correcto es el display que la gran mayoría de los de los realtors de Fortex Realty lo tienen porque se los hemos enseñado y lo hemos hecho en casa en la oficina donde toda esta información que ustedes están viendo aquí toda esta información son datos que ustedes necesitan tener rápidamente y de fácil acceso visual para poder entonces saber de esas casas cuáles eliminan o cuáles no eliminan si entonces no sé en este caso el cliente me dice Giovanni yo necesito una casa de los 2500 los 2800 pero que sean casas que tengan por lo menos 1500 o 1800 pies cuadrados o más yo me puedo ir aquí a la columna de 1800 pies cuadrados le hice click e inmediatamente puedo decir que estas de aquí de abajo no necesariamente califican por lo que el cliente me dijo si si en todas estas que aquí en la columna de pies cuadrados me está mostrando los pies cuadrados ya en la parte de aquí de abajo ya me está mostrando propiedades que son más grandes entonces yo tengo dos opciones o elimino estas propiedades que tienen menos de 1800 pies cuadrados y las elimino yendo aquí donde dice refine aquí en la parte de abajo a mano izquierda le hago click a refine y le hago click y le hago click a discard aquí en discard y entonces ahí ya borré esas ya nomás me quedan 17 propiedades y ya son de 1700 para arriba yo le puedo mandar entonces ya a mi cliente algo más específico algo más enfocado a lo que el cliente me está pidiendo ahora el cliente me dice Giovanni yo prefiero la casa de cuatro cuartos entonces yo puedo mirar aquí en la parte de arriba donde dice el número de cuartos y veo que en ese rango de precio hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez propiedades de cuatro cuartos o más y miren qué curioso por ejemplo esta casa de cinco cuartos esta casa de cinco cuartos que está aquí que es la última de esta lista están pidiendo dos mil setecientos cincuenta dólares por ella y hay otras casas de tres cuartos como por ejemplo esta que está aquí que están pidiendo dos mil ochocientos dólares por ellas yo le puedo yo siendo este mi cliente yo le mandaría esa casa de cinco cuartos porque está en ese rango de precio y le mando también esta de tres cuartos para que el cliente diga bueno ahí es donde empieza uno entendiendo las entendiendo el perfil de mi cliente qué le puede servir o qué no y qué le puedo mandar o qué no porque en este momento tengo diecisiete propiedades yo no le voy a mandar las diecisiete propiedades porque si yo le mando las diecisiete propiedades y no falta el que dice no me gustó ninguna perdí a mi cliente inmediatamente pierdo a mi cliente porque no tengo una excusa para seguir en contacto con él y me dejó totalmente desarmado yo selecciono en base a lo que yo ya le pregunté a él yo selecciono cuatro cinco seis propiedades dependiendo pues el inventario si tengo diecisiete veinte propiedades pues tranquilamente puedo mandar seis o siete pero si tengo diez propiedades no más pues tengo que mandarle tres o cuatro no más o sea cada cada situación va a dictar cómo cómo la manejo ok entonces ya aquí le hago selecciono las propiedades que le voy a mandar y le mando voy aquí a action le hago email y le mando el listado a mi cliente pero bueno antes de mandar el listado yo no he guardado todavía a mi cliente entonces ya hice la búsqueda borré más o menos lo que no me sirve y voy a guardar la búsqueda le hago aquí safe new safe search y le escribo el nombre de pepito pérez kendall y vamos a guardar el create new contacto pepito pepito pérez el correo gh florida florida properties at gmail dot com el teléfono 305 290 0949 le hago safe le hago safe y un secretico importante salirse de la búsqueda van aquí a home apenas guardan ustedes la primera vez van aquí a home y y vuelven a ingresar a la búsqueda de pepito pérez vuelven a ingresar aquí porque hay que hacer esto porque si ustedes hacen la búsqueda inicial por primera vez y la guardan lo que sea que ustedes hagan en esa búsqueda después de haberla guardado por primera vez no lo van a poder guardar entonces si siguen invirtiendo tiempo en seleccionar cosas o propiedades o en fin no lo van a poder guardar entonces por eso hay que darle como refrescar al sistema para que el sistema ya guarde pues como todo y ahí si ya entro a hacer los cambios ok ahora espero que todos aquí sean realtors porque lo que les voy a decir es específicamente para realtors y es lo siguiente en esta en este display que tenemos en Fortex Realty yo selecciono aquí esta este campito que dice comisión entonces aquí en comisión me informa cuál es la comisión que están pagando en estas propiedades ok yo por ejemplo esta propiedad esta segunda propiedad dice que la casa vale $2,519 $2,519 y solo están pagando $900 dólares de comisión donde en un mundo medianamente normal esta comisión esta casa debería de estar pagando por lo menos la mitad del mes o sea $1,250 y están pagando apenas $900 entonces esta casa la muestro o no la muestro no sé eso se lo dejo a discreción de cada uno pero ahí está por ejemplo aquí hay otra miren esta de $1,000 dólares aquí y la casa vale $2,650 o sea que en el en el menor de los casos la comisión tiene un potencial de ser de $1,325 y apenas me van a dar $1,000 dólares que hago con esta casa la muestro o no la muestro vuelvo y juega se la dejo a discreción de cada uno de ustedes cada uno maneja su negocio como como mejor lo entienda y cada uno toma las decisiones de su negocio pero entonces este display que estamos que tenemos aquí en Fortex me permite mirar eso me permite me permite mirar que por ejemplo si yo estoy mirando aquí que las rentas son de $2,750 en la columna del precio de la en la columna del precio de la renta y hay veces cuando miro aquí en moving aquí donde dice moving me doy cuenta que piden dos meses solamente esta información por ejemplo esta persona aquí de $75,000 se equivocó hay mucho error que los realtos colocan pero miren 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 por ejemplo esta última propiedad esta última propiedad de hecho las últimas dos casas estas últimas dos propiedades la renta es de $2,650 $2,670 y están pidiendo $5,340 para pasarse y dice Rapid Approval y aquí dice $2,750 y están pidiendo $5,500 y también dice Rapid Approval entonces estas dos propiedades me pudiesen servir a mí para yo mostrarle a mi cliente que no solamente se puede pasar ya mismo sino que puede que le acepten solamente dos meses de renta esos son puntos de venta eso es conocimiento que yo tengo que tener aquí y en mis ojos para yo poder venderle a mi cliente y sobresalir sobre la competencia ¿sí? en vez de mandarle entonces 15 propiedades y decir no es que yo le mandé muchas casas no lo lo le mando dos o tres estas dos o tres pero le muestro mire don Pepito es que esta casa se la estoy mandando por esto esta casa se la estoy mandando por esto y esta casa se la estoy mandando por esto y le mandé un segundo correo don Pepito con otras casas porque hay más no quiero que piense que no hay más es solo que las otras casas no están como tan idóneas no están como tan perfectas para lo que usted necesita de todas maneras mírelas todas y me dice cuáles quiere mirar normalmente el 90% de las veces quieren mirar esas dos o tres que yo le preseleccioné dentro de toda la cantidad de propiedades que hay yo que estoy haciendo ahí yo estoy cerrando a mi cliente desde que yo empecé desde que yo empecé a hacerle esa cantidad de preguntas hasta este momento de aquí de la búsqueda yo estoy cerrando a mi cliente para que cuando salgamos a ver esas dos o tres casas mi posibilidad de que me digan que sí en esa primera salida o máxime dos salidas es muy alta pregúntenle a Lina María o sea a mí me va muy bien en eso yo no tengo que salir muchas veces con un mismo cliente a mostrarle infinidad de propiedades porque yo hago todo este trabajo de descubrimiento del cliente y invierto tiempo sentado al frente al frente del computador sin gastar gasolina sin gastar llantas sin gastar aceite sin estresarme manejando sin exponer mi carro a un accidente o mi cuerpo a un accidente sino que ese trabajo de descubrir a mi cliente lo hago desde aquí desde mi computador y hoy hoy con mayor razón por lo que estamos viviendo allá afuera tenemos que volvernos supremamente buenos en esta actividad que estamos haciendo en este momento y esto no aplica solamente para rentas este ejercicio es el mismo ejercicio para ventas las preguntas puede que cambien un poquito pero el principio sigue siendo el mismo ok entonces ya encontré la propiedad le encontré las varias propiedades las mandé salí le mostré a mi cliente y mi cliente le encantó una propiedad y me dice Giovanni vamos a poner oferta sobre esta casa ok entonces ahora que hacemos hay que montar una oferta y hay que mandar la oferta entonces vamos a seguir a la otra a la otra parte para para todos los que para todos los realtors de Fortex Realty que que no tengan este display que les estoy mostrando y otros porque cada cada producto tiene un display específico diseñado para 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 cubrir esas necesidades por el interno le pueden preguntar a Lina María para que Lina María les explique creo que tenemos videos ya de cómo se hace esta parte y de todas maneras hay muchos compañeros que ya los tienen y que saben hacerlos y que yo sé que estarían dispuestos a ayudar a los que no lo tienen ok bueno ya tengo ya ya voy a saltar todo esto porque ya encontré la propiedad ya salí con mi cliente le mostré le encantó una propiedad y me dice que vamos a poner oferta entonces Lina María cómo nos fue con la segunda encuesta con la segunda encuesta déjame mostrarte preguntas para precalificar me fue súper bien no todo el mundo respondió bien era el tema de la iglesia pero no no puse lo de la iglesia como por ponerlo sino porque también la parte religiosa recuerden que hay temas que son que son muy delicados muy delicados por cuestiones de discriminación y quiero hacer un paréntesis para que tú tomes más agüita Joani en estos días preguntaron en el chat preguntaron en el chat por si se encontraba una propiedad de sección 8 que si alguien sabía y quiero hacer un paréntesis con el tema de sección 8 ya lo hemos hablado en reuniones pasadas pero de pronto la gente que no ha escuchado cuando les pregunten si ustedes manejan una casa de sección 8 por favor digan que sí digan que sí que van a averiguar y que le devuelven la llamada a la persona porque a nosotros ya nos pasó una historia nos pasó una historia que nos costó 1500 dólares por una demanda solamente por responder esa pregunta nos dijeron mira nos hicieron la pregunta que si manejábamos propiedades de sección 8 y dijimos que no cuando dijimos que no no sé como al par de meses nos llegó una demanda por discriminación así como les estamos diciendo entonces no pueden decir no pueden decir que no manejan sección 8 o sea realmente cuando les pregunten ustedes dicen voy a mirar tengo que mirar en la base de datos tengo que mirar qué propiedades hay disponibles y le quedan de devolver la llamada al cliente pero por favor eviten ese tema de sección 8 si la respuesta a la pregunta ustedes manejan sección 8 la respuesta inmediata sin pensarlo dos veces es si yo manejo sección 8 lo que pasa es que no sé si hay inventario en este momento pero yo si manejo sección 8 estamos en Estados Unidos estamos en el sur de la Florida que es terreno perfecto para que muchas personas vivan de las demandas y no queremos que les pase lo que ya le pasó a Alina María con ese cliente ni siquiera era un cliente obviamente era alguien pescando a ver a quién cogía y y en la en la demanda fueron apenas 1500 dólares porque el señor hizo una demanda como a 200 o 250 realtors brokers eso bueno sí a los brokers demandó a los a los a los realtors y al broker obviamente pues pero pero bueno para que lo tengan ahí presente ok entonces vuelve y juega ya tenemos ya tenemos la la intención del cliente de de poner oferta entonces eh están aquí viendo mi mi screen de 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 estamos viendo matrix no estamos viendo matrix están viendo tienes que decirle share share screen otra vez pero ahí seleccionas la pantalita de powerpoint oh ok aquí ahora sí ok perfecto entonces eh cómo hacer la búsqueda en matrix ya fue lo que hicimos y cómo hacer el contract to lease eh y la y la oferta ok voy a voy a adelantarme a las al siguiente slide y y y me devuelvo para para el de cómo hacer el contract to lease para terminar con eso cómo hago yo cómo hago yo cómo presento yo una oferta ganadora y y miren que coloco ganadora en mayúscula eh y y y porque no es presentar una oferta y ya es presentar una oferta que me permita a mí ganarme la la el negocio ganarme la oferta la primero una aplicación completa suena muy suena muy coquito y suena como a no sé como como a escuelita pero yo como listing agent me canso de ver ofertas que me hacen en en propiedades que yo tengo listadas me canso de ver ofertas de aplicaciones incompletas no tienen el teléfono del trabajo no tienen el teléfono la dirección donde vivían no tienen el teléfono o el nombre del supervisor del trabajo no tienen una cantidad de información que cuando yo veo esas aplicaciones yo tengo que decir wow o sea si así es el desayuno cómo será la comida entonces por favor cuando 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 estén trabajando la aplicación cuando se le mandan la aplicación a su cliente tienen que asegurarse de leer la documentación que el cliente les está mandando a ustedes y empiecen por leer la aplicación y asegúrense que la aplicación está correcta muchas veces colocan y se van a reír yo sé que se van a reír o van a pensar hasta Giovanni si es exagerado pero a mí me han presentado aplicaciones donde está el esposo y esposa supuestamente esposos y el señor vive en una dirección y la esposa vive en otra como así o sea eso no tiene ningún sentido bueno no lo que pasa es que por temas de taxes tenemos direcciones diferentes ah ok listo está bien no sé o sea hay muchas cosas que tienen una explicación pero lean la aplicación para que puedan para que puedan mandarla completamente diligenciada segundo contract to lease que es lo que vamos a hacer de último o sea hay que llenar el contract to lease es diligenciarlo correctamente y completamente para que cuando el listing agent vea una aplicación o vea una oferta mejor el listing agent se sienta motivado a leerla completa y a decir wow que bien presentado está toda la documentación todo está completo está firmada me llegan ofertas y no sé si a otros que tengan listings de renta o de venta me han llegado ofertas sin ser firmadas por el tenant o sea me han mandado ofertas sin ser firmadas por el tenant eso no tiene eso no tiene ninguna no tiene ninguna seriedad incluimos con la aplicación completa y con el contract to lease incluimos la copia del reporte de la policía ok ese reporte de la policía es importante que bueno o lo hacen en la ciudad del Doral o en la estación de policía que le quede fácil al inquilino o lo mandan por lo mandan por por para que lo llene la copia del crédito una de las mentiras más grandes que yo escucho cuando estoy manejando clientes de renta que ya sean mi cliente el que está rentando o cuando estoy recibiendo ofertas es la mentira piadosa de que no es que yo no tengo crédito yo todo lo pago en efectivo y no tengo crédito o sea a ver no eso no es verdad todo el mundo tiene crédito o casi todo el mundo o sea si es una persona que acabó de llegar de Colombia o de la China o acabó de llegar de la luna probablemente no tenga crédito pero toda persona que tenga un número de social security tiene un score de crédito y esa persona debe de presentar debe de presentar el reporte de crédito entonces si tiene mal crédito dile ¿cómo es que no tiene crédito? o es que tiene mal crédito una cosa es uno serle honesto a la contraparte y decirle mira mi cliente tiene mal crédito pero ¿por qué? bueno no lo que pasa es que se enfermó hubo una algo sucedió en la familia y se quedó sin trabajo bueno no sé hay muchas historias pero no manden ofertas incompletas o con o con o con huecos en la historia porque no se las van a creer entonces todo el trabajo de invertir el 80% de mi tiempo en descubrir a mi cliente todo el trabajo de hacer la búsqueda en Matrix y de tener un display correcto todo el trabajo de mandarle correos de llamar a mi cliente de llamar a mi cliente varias veces todo el trabajo de salir a mostrar propiedades la gasolina que me gasté y todo eso se pierde todo eso se pierde si yo no monto una oferta correctamente todo se pierde se va a la basura ya la casa que les gustó que le mostré siete casas no le gustó sino una sola ya no ya no nos la aceptaron toca volver a empezar de cero ¿a qué? a buscar más propiedades a salir a buscar a mirar más propiedades a gastar más gasolina a gastar más tiempo y el agobio del cliente de que no le aceptaron su oferta ok copia de crédito copia de las colillas de pago o prueba de ingreso no hay personas que tienen W2 que les pagan con un W2 pues esa esa prueba de ingreso es la colilla de pago pero hay mucho hay mucho self-employed hay muchas personas que trabajan independientes entonces ¿qué pruebas de ingresos podemos mostrar ahí? muy sencillo igual hay que reportar taxes los que reporten taxes pues medianamente buenos o los extractos bancarios son otra forma de demostrar ingresos o si no tienen esos extractos bancarios o no tienen esas colillas de pago o no tienen los taxes pues entonces expliquemos la dificultad al tenant expliquemos lo difícil que va a ser para el dueño aceptar una oferta si no se demuestra eso entonces ¿por qué no le ponemos en vez de tres meses ofertemos que podemos pagar cuatro meses o cinco meses? eso le da más tranquilidad al dueño de poder aceptar la oferta que yo estoy haciendo pero si yo mando una aplicación completa mando un contract to list correctamente diligenciado mando reporte policía mando la copia del crédito y no mando prueba de ingresos inmediatamente se levanta una bandera roja en el listing agent y va a empezar a hacer preguntas mucho más difíciles de responder que si yo hubiese mandado algo con una explicación de una vez entonces estos pequeños detalles es lo que hace que creemos y podamos mandar una oferta ganadora copia de los IDs vuelve y juega el tenant el listing agent perdón necesita presentarle a su cliente al dueño de la propiedad presentarle toda esa información y un listing agent por experiencia propia mía culpa o sea yo lo hago a mí me encanta y me ufano y aprovecho cada vez que recibo una oferta completa de mostrársela a mi cliente al dueño y decirle don Pedro mire que yo mire como yo le muestro todo a usted todo completico es una forma de que yo tengo cuando yo soy el listing agent de ganar más de presentarme como un mejor profesional ante el dueño ante mi cliente que es el dueño el landlord en este caso entonces lo mismo sucede con aquellos otros listing agents cuando yo le mando una oferta y es completa ese listing agent va a pelear por mi oferta porque no va a desaprovechar la oportunidad de mostrarle a su cliente que es el landlord que este listing agent hace un buen trabajo consiguiendo ofertas completas entonces ¿por qué eso es importante? porque puede que mi oferta la casa están pidiendo 2.500 dólares y yo la estoy mandando por 2.400 y hay otra oferta que la están mandando por 2.500 pero resulta que esa otra oferta no tiene reporte de crédito o no tiene reporte de policía o la aplicación está incompleta y la mía son 100 dólares menos pero está completica demuestra estructura demuestra organización demuestra que no solamente el realtor con el que se está trabajando sino que el tenant son personas organizadas y responsables ese dueño y el realtor en especial el listing agent en especial va el 90% de las veces a venderle al dueño la oferta completa por encima de la oferta de full price eso es una realidad absoluta eso es una realidad absoluta porque no necesariamente la oferta de mayor valor es la mejor oferta la mejor oferta es la que reúna la mayor cantidad de cosas que se necesitan para tener una oferta ganadora y uno de los requisitos uno de los key points en esto es el depósito de escrow me llegan y a ustedes les van a llegar muchas ofertas que son mejor dicho despampanantes pero no tienen un depósito de seguro no tienen un escrow todavía entonces colocan en la oferta que el escrow será consignado una vez aceptada la oferta o cosas así es verdad no es obligación tener el escrow acompañando la oferta pero ayuda muchísimo cuando ese listing agent y ese dueño ven la oferta y ya ven que hay un escrow deposit soportando esa esa oferta entonces si quieren convertir si quieren potencializar o incrementar mejor si quieren incrementar los chances de que el trabajo hecho con un cliente hasta el punto de encontrar la propiedad no se pierda aprendan a hacer una oferta completa una oferta ganadora y presentar la oferta ganadora al listing agent ok entonces dentro de esta dentro de este listado de cosas está lo del lo del contract to lease vamos a hacer un contract to lease rápidamente para terminar la la reunión me voy a ir a donde me voy yo no sé voy a ir aquí voy a hacerle share y me voy a ir a zoom vamos a hacer un zoom rápidamente a that loop perdón hacer un that loop rápidamente vuelve y juega esto no está diseñado para yo enseñarles cómo hacer un loop sino cómo cómo hacer la oferta cómo cómo hacer el contract to lease rápidamente o sea ad loop tengo el número del mls vamos vamos a coger un número del mls de los que ya tenemos aquí selecciona el número del mls traigo la información le hago continuar selecciono el loop los 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 que son de vórtex no sé si en esta en este seminario hay gente que no es de vórtex pero los que son de vórtex saben todos que tienen dentro del loop de cada uno dentro del loop de cada uno tienen ya las plantillas predeterminadas para para trabajar los diferentes negocios que hay entonces escojo rental loop continue si quieren subir una foto pero bueno no vamos a subir foto en este momento le hago done y view loop me voy aquí a view loop y miren que automáticamente el sistema el 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 loop me trae el rental application que se lo voy a mandar a mi cliente el contract to lease que lo voy a a diligenciar y la documentación más típica la documentación que más usamos a diario para hacer una una renta ok entonces eso es una pre oferta aquí coloco pre oferta y lo primero que yo hago es que me voy aquí donde dice view details view details y aquí en view details está la persona que soy yo el tenant agent entonces yo me agrego como tenant agent en este caso ¿dónde está landlord listing tenant listing agent estoy cieguito ya los años que no pasan en vano ok ahí está la listing agent voy a agregar voy a agregar a a un cliente lo voy a agregar como como tenant de los clientes que yo tengo aquí en el sistema para el para propósito de que nos rinda el tiempo voy a agregar a otro cliente como como landlord como landlord voy a agregar también a Apple Tower que es la compañía donde hacemos los los escrows de la empresa tengo aquí este es el correo correcto rentals arroba appletower punto net ok entonces ya tengo un tenant tengo un landlord tengo la compañía de título tengo el listing agent y tengo el tenant agent y bajo aquí a la dirección y aquí en la dirección lo primero que hago es corregir el 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 como la muestra para que me lo muestre correctamente en en el contrato ahí está el número del MLS la dirección la renta es de dos mil quinientos dólares yo lo coloco dos mil dos coma quinientos punto cero cero y ya yo realmente aquí no 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 le coloco mucho más le hago guardar entonces una vez yo hago esta parte ahí si me devuelvo para el le hago clic aquí a back loop back to loop y ahí si le hago contract to lease en este contract to lease en este contract to lease vamos a terminar de colocar la información el security deposit que normalmente es el los mismos lo mismo que vale la renta cuando se van a pasar los clientes digamos que se van a pasar el sábado y debería ya de aparecer la información del tenant la información del landlord y todo eso le hago auto feel y vuelve y juega los que los que tienen acceso pues los que están en Fortex Realty la plataforma de that loop ya les tiene esto con auto feel en en todas en todos estos campos donde vamos a colocar aquí que la oferta es válida por dos días estos dos días no son arbitrarios yo no yo no decido colocar dos días porque si ni tres ni uno ni cinco yo antes de colocar dos días yo le pregunto al listing agent si están leyendo las ofertas inmediatamente o están leyendo las ofertas dentro de unos días o en fin esto no es no es arbitrario hay que preguntar hay que llamar al listing agent y preguntar quien va a preparar el lease una vez esté aprobado el landlord lo va a a aprobar bueno ve porque no me salió me voy a devolver un segundo que no me salió la información de la compañía de título si escrow 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 bueno voy a hacerle aquí autofill otra vez porque me debería de salir la información de la compañía de título ah ahí está que sale la información de la compañía de título es donde yo voy a colocar el depósito de el escrow de los dos mil quinientos dólares voy a colocar el depósito ya sale la dirección es una propiedad que está unfurnished y aquí en este campo voy a colocar los ocupantes adicionales de la propiedad hijo uno coma hijo dos coma y abuelito abuelito o abuelita no sé abuelita no sé aquí dice el list empieza mayo 30 porque es el sábado y termina cuando mayo 29 del próximo año siempre termina una un día antes de cuando empieza mayo 29 ok aquí dice el este este primer mes que es el es el escrow que se coloca cuando es due si yo ya tengo el dinero si yo ya tengo el dinero del escrow que el cliente me dio el dinero del escrow yo aquí coloco en este espacio coloco la fecha de hoy que es cuando estoy haciendo la oferta cierto colocaría así que es due cuando el día que pues porque la estoy estoy haciendo la oferta de una vez con con el escrow pero si si no tengo el escrow yo aquí voy a colocar upon approval voy a colocar upon approval entonces es una de las dos si tengo el dinero en mis manos coloco ya la fecha si no tengo el dinero sino que el cliente me lo va a dar después entonces coloco upon approval y esos dos mil quinientos dólares van aquí en este primer campo que dice first month's rent esos dos mil quinientos dólares no van en last month's rent no van en security deposit no van en otro no van en ninguna parte solamente van aquí porque en caso tal de que algo llegase a suceder con el contrato después de estar bajo contrato después de estar bajo contrato pudiésemos de pronto pelear un poco de la comisión pero bueno eso es tema para otro día aquí el sistema solo ya te suma los días ah bueno y aquí está para Fortex Realty el fee de los de los 100 dólares del processing fee que tenemos se va a pagar mensualmente el día 20 el día 30 de cada mes que es el día que empieza el contrato si no tenemos mascota de una vez con lo que me le he prohibido porque si no tienen mascota y le colocan permitido y la propiedad dice que no aceptan mascota pues puede que le nieguen la oferta entonces eso lo lo miran y lo de smoking bueno prohibido en casi todas partes pero bueno yo aquí le voy haciendo guardar porque nunca sabe que se vaya la luz bueno el 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 de 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 ya tiene por defecto esta cláusula pequeña que dice que los 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 tenants son responsables por reparaciones inferiores a 150 ¿cierto? esta cláusula de 150 dólares funciona muchas veces para propiedades de de 2500 para abajo de pronto ya propiedades de valores más altos muy seguramente les vayan a pedir un poco más de de dinero para para cubrir pero bueno ya ustedes la pueden cambiar si si es a 250 o si el inquilino dice no yo no voy a cubrir nada de más de 100 dólares entonces la colocas ahí porque eso es eso es esto es negociable que si eso es alguien que esté en en las fuerzas armadas activas responden sí o no en este caso no aquí la comisión yo no sé cuánta comisión esté recibiendo el listing agent entonces yo no puedo colocar aquí cuánta comisión gana yo puedo colocar aquí lo que está en el MLS de esta propiedad digamos que es medio mes ok solamente ok aquí mi gente una parte muy muy importante de el contract to lease que tiene Fortex Realty y es de que aquí vamos a tratar de protegernos de una futura renovación o de una futura venta a este mismo cliente entonces si aquí si la comisión es medio mes en este momento yo voy a colocar aquí un month lo que me quepa ahí un month y voy a colocar aquí el 6% ya les explico qué es esto este mes no es de que si se renueva la propiedad yo como tenant agent voy a ganarme un mes de comisión no si ustedes leen aquí la primera línea dice landlord shall pay to the brokers to be split equally entonces be split equally o sea que sería medio mes para mí y medio mes para el listing agent o sea que cuando el listing agent que hay muchos listing agents que de pronto se asustan o con esta con esta cláusula es porque ni siquiera la leen y piensan que es que yo soy el que me voy a ganar el mes completo inmediatamente yo le digo don listing agent lea la primera línea ahí dice que ese dinero va a ser dividido entre los dos ay como así o sea que de una vez si renuevan los dos ah no déjame yo le vendo esta cláusula al landlord ok entonces muchas veces los listing agents no la leen o no la entienden no saben que existe y la quieren negar sin saber para qué es y es para proteger a ambas partes y lo mismo es con el 6% de la venta ok aquí dice que la aprobación de la asociación quien tiene que pagar la aplicación pues el 100% de las veces diría yo que es el tenant con un fee no se no se martiricen con esta pregunta aquí respondan 150 o 100 o 200 o 175 no se martiricen por qué porque muchas veces los los listing agents hicieron un muy buen trabajo y tienen toda la información y resulta que el el fin de semana pasado hubo una reunión de de la asociación y cambiaron las reglas de juego y ya no es lo que decía el listing agent sino que ya es otra cosa diferente y muchas veces que es lo que casi siempre pasa el listing agent no tiene ni la menor idea y entonces es 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 desgastarse sin necesidad coloquemos 150 o 200 dólares que eso está bien ahí y cuando se hace la aplicación de la asociación vuelve y juega upon approval ok bueno y aquí también la la el download de de Fortex Realty tiene por por defecto esta cláusula que si la asociación requiere una un depósito de seguridad adicional este será cubierto por el landlord es importante que si yo estoy mandando esta oferta a una propiedad que no está en asociación pues yo la puedo borrar la selecciono y la borro pero si si voy a si estoy colocando una oferta en una propiedad que está en asociación dejémosla para que si nos aceptan la oferta y después cuando nos mandan el lease nos quieren obligar a que sea el el tenant el que pague ese costo adicional o ese depósito adicional tenemos una forma de podernos defender al al tenant de nosotros y lo mismo es esta parte el pet deposit es non refundable eso es más que todo para protegerme a mi a futuro porque muchas veces los mismos inquilinos cuando el tenant cuando el landlord no lo coloca como non refundable y no les devuelve la plata el inquilino lo vuelve uno loco que es que me robaron que no se que que porque tú no me dijiste que eso que aquello entonces yo de una vez lo coloco ahí para que el inquilino sepa que el pet deposit es non refundable o sea de que no se va a devolver que es el 99.999% de las veces es así sino que muchas veces los landlords no lo colocan y entonces viene para para malos entendidos después y finalmente ya se firma se colocan todas las iniciales y se y ya se voy a hacerle guardar aquí voy a hacerle guardar vengo aquí me devuelvo y aquí en el en el loop agrego la documentación la pongo toda junta y ya mando la oferta ganadora a a mi cliente al listing agent para que mi cliente pueda entonces mi cliente obtener la propiedad que estaba buscando y yo obtener mi remuneración por todo el esfuerzo que le he puesto a a esta oferta entonces esa es como 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 el entrenamiento de hoy ya estoy ya dejé de compartir el screen para para que podamos formular preguntas el que tenga preguntas y pueden levantar la mano o si lina maría las lee para mí por favor a ver que tenemos bueno no hay muchas preguntas por aquí estaba diciendo Lisset que ya no ha tenido buena buena experiencia con las rentas que los clientes son muy desleales y tengo error hay más que pilas con lo de las distintas direcciones si están casados o no porque en la aplicación de la asociación les piden el acta de matrimonio correcto esa parte es cierto por ahora tengo esas dos ok alguien alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro algún otro comentario que quiera agregar espérate yo pongo gallery view yo miro a ver quien está por ahí que levante la mano o que le digan alguna cosa a Giovanni muchas gracias por el entrenamiento estuvo súper chévere estuvo muy interesante porque como decías al principio de la A a la Z desde la parte comercial hasta cerrar ya el contrato muy chévere correcto que si la persona es ciega y tiene soporte de las mascotas que si la pueden negar no ya eso es diferente o sea ahora hay más o menos preguntas si lo o sea si la persona es ciega de verdad verdad y tiene pues la 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 mascota que que es de acompañamiento pues no 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 debería ser ningún inconveniente aunque vuelve y juega la asociación siempre se reserva el derecho de aceptar una aplicación sin tener que decir por qué no la aceptó entonces a los chances humanos y reales son muy mínimos de que se la nieguen pero pero que no llegue con un pitbull o un doberman que que un pitbull que que es un animal de emocional o que es un perro de servicio que por qué es cieguito no tampoco pues o sea hay de cosas a cosas eh majority creo que tenía una pregunta majority levantó la manito que digo Hikma dice excelente siempre profesionales y con calor familiar gracias un calortito ahí de lejos porque con tanta lluvia quítale quítale el micrófono a majority por favor para que majority pueda hablar sí señor sí señor gracias controlcita juntita una preguntita por ejemplo yo tengo esta programada para cerrar supuestamente lunes que es primero de junio ok pero entonces el cliente todavía no le ha dado su aprobación de la asociación ellos enviaron su aplicación desde el 5 de mayo dos semanas después le dijeron que le faltaba algo y no están contando esos días mi pregunta es por ejemplo si mi cliente no logra tener la asociación la aprobación de la asociación y su renta empieza a partir del 1 de junio y digamos que la obtiene el 10 de junio ¿quién hace el prorrateo de cómo se hace la diferencia de pago para esa renta? pues o sea realmente hay dos o tres formas de hacerlo la más común es de que simplemente se cambia la fecha del contrato se cambia se cambia la fecha del contrato para que el contrato inicie el día que se va a mudar o se va a cambiar la persona esa es pues como la más fácil para todas las partes involucradas en la transacción otra forma es que se pudiese hacer un prorrateo del día 10 hasta el último día del mes y se se le perdón del día 0 del día 1 del mes de junio hasta el día 9 del mes de junio y descontar esos días del mes y pagar solamente del 10 al 20 más los otros dos meses pero ya ya entra uno a hacer matemática y entra uno a complicarse y como como no es un un tema fácil de manejar se complica el listing agent se complica uno se complica el tenant se complica el dueño y se vuelve una melcocha entonces es más fácil simplemente cambiar el contrato se cambia la fechita se inicializa otra vez y sale la pintura y ahí hace uno ¿qué? ¿un adendo? no, no, no en la segunda hoja del contrato donde están las fechas del contrato le tachas y le colocas la nueva fecha y se inicializa por el landlord y por el tenant y listo ya y el depósito que está con Tower ¿podrías pedirlo desde ya en caso de que llegue la aprobación a última hora? buenísima pregunta miren en los días en los días finales o cuando empezó lo de la pandemia yo recibí una llamada que yo les conté yo recibí una llamada de 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 Daniel de Dani porque estábamos pidiendo los escrows los estábamos pidiendo el mismo día que había que entregar la propiedad entonces nos estábamos viendo en la obligación de pedir ayuda y pedir excepciones y cosas así tenemos que ser muy tenemos que manejar muy bien el timing de cuando se pide el depósito si tú si tú ya sabes que hay que entregar esa propiedad el día lunes potencialmente pide el escrow desde hoy mismo hoy o mañana o más tardar pide pide el escrow en términos generales hay que pedir el escrow unos tres días antes de que se tenga una algún tipo de certeza de la fecha de entrega de de la propiedad ok no esperen hasta que hasta el último día porque puede que nos hagan el favor pero puede que no nos hagan el favor eso ya es si yo ya lo más yo yo ya lo mandé entonces quería saber espérame tú ya lo mandaste pero tú lo mandaste firmado por Lina María o por mí sí 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 yo lo mandé sí porque eso es otra cosa no no manden un request para el reimbursement de el escrow sin que esté firmado por Lina María o por mí porque no se los van a devolver y entonces se van a perder ahí uno o dos días desenredando el enredo mira no sé si no sé si respondiste a una de Estelia que explicaras que quería decir la comisión del 5% ah no ok cuando uno está en renta si uno está si uno ve que la comisión es del 5% significa que uno multiplica el valor de la renta por 12 meses y a ese valor total de los 12 meses le sacas el 5% ese 5% ese sería el valor de la comisión que es más que medio mes entonces así funciona lo del 5% es el 5% del valor total del primer año de 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 renta les cuento una historia eh hay una compañera eh Valerie que ella se mueve mucho y hace mucha renta y en fin hace unos hace como 3 semanas atrás creo que fue hizo una renta por 2 años ok el cliente el el tenant quería de una vez hacer la renta por 2 años entonces ella me llamó y me preguntó y yo no puedo ganar de mí la comisión por los 2 años de una vez y yo le dije pues eh nunca lo he visto pero eso no quiere decir que no se puede hacer ella pidió el la comisión por los 2 años y le pagaron la comisión por los 2 años era medio mes por el primer año y medio mes por el segundo año o sea le pagaron de una vez la renovación yo no estoy diciendo que siempre sucede así pero son historias anécdotas positivas y anécdotas que lo 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 animan a uno a a visualizar negocios donde pronto no son muy comunes que se realicen eh Lizeth dice quizás mi pregunta no es yo ya la escribí ya la escribí a ella por el privado ah ok 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 que tiene una real porque se quiere cambiar de oficina bienvenida que hay cama para todo el mundo por favor si tienen otros realtors invítenos para hacer nuevos grupos de entrenamiento y estamos cambiando muchas cosas entonces vamos a crecer y a mejorar bastante quien dijo que tienen una realtors para venir con nosotros Lizeth ah Lizeth ah ok bueno si Lizeth una o dos o tres o cuatro o cinco no te preocupes no te dé pena las que las que tengas no pero de hecho de hecho ampliamos la invitación para que mire nosotros sabemos cuéntales Giovanni que hay hay muchas oficinas que han venido cerrando desafortunadamente por este por esta época y gracias a Dios nosotros hemos estado ahí creciendo no solamente no solamente no solamente no estamos cerrando sino que estamos estamos creciendo estamos con la convicción 100% 1000% un millón por ciento de que estamos en el negocio correcto el deseo de seguir creciendo en esto y seguir ayudando a tantas personas porque alguna vez lo dije en una de las de las primeras reuniones que tuvimos aquí en Zoom se les extraña se les extraña se extraña compartir con ustedes se extraña el verlos sonreír el 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 abrazarlos el el darles un beso de saludo en fin entonces Lina María y yo estamos más convencidos más que nunca de de que esto pues eso es es una forma de subsistir y de de crear de crear bienestar para nuestras familias pero también es algo que nos apasiona y es compartir con con todos ustedes vamos a mandar a hacer las mascaritas también con el logo de Fortex para todos estamos en eso para que pronto hagamos una un reencuentro quien quiere reencuentro yo quiero reencuentro hay que salir de la pijama de la casa vamos a vamos a de pronto proponer un reencuentro como en como en un parque como al aire libre no tanto en una oficina pero de pronto en un parquecito un ratico compartir un ratico componemos una carpa un par de sillas como dicen los venezolanos un compartir hacemos un compartir si si eso sería una buena una buena idea bueno no sé algo más alguna otra pregunta con respecto al tema del día de hoy o ya lo convertimos en algo social me anoto quien dijo me anoto Hickman digo que se anota